La soluciones tipo dejar el crudo en tierra en el Yasuní apuntan a buscar respuestas de largo aliento. Este proyecto que no es solo de los habitantes del Ecuador, este proyecto es de todos los habitantes del mundo. Es dar una señal clara de que vamos a asumir los retos del calentamiento global, no con discursos, sino con hechos. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de cambiar la historia, de comenzar a vivir en armonía con la naturaleza y con el resto de seres humanos. Nuestra es la responsabilidad de este rato. Es un tema no solo económico, es un tema ético y por lo tanto político. Correa capitaliza, diría yo, por un lado esta rabia, esta frustración de la gente y por otro lado la esperanza y la necesidad del cambio. Y Correa, al ganar las elecciones y empezar a poner en práctica las ofertas de campaña, se convierte en el primer gobierno que cumple lo que ha prometido. Yo me defino como un socialista del siglo XXI, que acepta mucho al principio el socialismo tradicional, pero rechaza a otros, como por ejemplo el cambio violento, como por ejemplo la lucha de clases, que precisamente ese cambio violento, las doctrinas, los modelos, los fundamentalismos, que fueron los grandes errores del socialismo tradicional. Y dentro de ese socialismo, ese socialismo moderno, claramente entra el humanismo, la solidaridad, etc. Y también respuestas a problemáticas modernas, como por ejemplo un ecologismo, pero un ecologismo inteligente, un feminismo inteligente, un indigenismo inteligente. Entonces entran todas esas características que deben responder a problemáticas actuales. Esto significa que tenemos que buscar un nuevo modelo de desarrollo, no el modelo capitalista de producción. Tenemos que buscar un modelo de desarrollo que ponga en el centro de la acción pública al ser humano, que considere que el ser humano no es un factor más de producción, sino que es el fin de la producción, que es el objetivo de la producción, que es su bienestar, su buen vivir, su felicidad, lo que se busca. Y para lograrlo tenemos que tener bien claro que es el ser humano, es el trabajo, el centro de la atención de la acción pública y no el capital. Y para lograrlo tenemos que buscar un nuevo modelo de desarrollo de la acción pública a la acción pública de la acción pública. Más allá del petróleo habrá que buscar un nuevo modelo de desarrollo de la acción pública. Hay que buscar un nuevo modelo de desarrollo de la acción pública, porque es el entorno, el entorno, la acción pública, todo eso se engloba. Para los pueblos indígenas no es solamente la esencia del petróleo que está bajo el suelo, está mucho más válido lo que está dentro, afuera y arriba. Por eso nosotros hablamos de tres espacios, Ucupacha, Caipacha, Jahuapacha. Hablamos de los tres espacios. Entonces el Yasuní para nosotros es que tienen los tres tiempos. Para nosotros no es solamente el petróleo, parte todo el espacio físico como tal. Entonces nosotros defenderemos ese espacio, más allá del petróleo, que es válida en su entorno para captar los recursos para el Estado. Pero mucho más vale que la nueva generación a lo mejor se explota, no tendrá ese mismo derecho de conocer lo que es un parque, lo que es una selva, lo que es la esencia de la flora y la fauna que tiene millones de especies que están en ese espacio. Me permito simplemente recordar que mercado había ahí en la época de Jesucristo, pero Jesucristo fue muy claro y sacó a latigazos del templo a los mercaderes. Yo creo que hay que sacar a latigazos a los mercaderes que quieren este rato mercantilizar la naturaleza, mercantilizar las relaciones de los seres humanos, mercantilizar la vida política de nuestros países. Esa es la gran tarea. Hay que dar normas claras a que el mercado funcione en términos de las demandas de la sociedad y no solo y exclusivamente de las demandas de acumulación del capital. Manejan las cosas en condiciones de chantaje, y afectando a nuestros países. Esto lo hacen repetidamente en todos los países del mundo. Por eso el Fondo Monetario Internacional debe morir. No hay cómo restablecerlo, no hay cómo reajustarlo. Hay algunos amigos de otros países que nos dicen, bueno, pensemos cómo hacer un cambio en el fondo. No, el Fondo Monetario es un cadáver histórico. Nosotros tenemos que enterrarlo. Igual cosa hay que hacer con el Banco Mundial y crear nuevos organismos de financiamiento regionales que entiendan la realidad de nuestros países y que piensen en el desarrollo de nuestros países. No nos piensen como minas de oro a las que hay que explotar como la colonia. Yo creo que podemos poner el ejemplo del Titanic. Es decir, hoy el mundo tiene una dirección y enfrente hay un iceberg con el que nos vamos a estrellar. El timón es pequeño todavía y por muchas vueltas que demos el barco no va a girar con la velocidad que necesitamos para no estrellarnos. Yo creo que hay que ponerle un timón mucho más grande, que es la voluntad política de todos los grandes estadistas del mundo. Creo que ese es el reto, ¿no? Poder realmente llevar a la vida práctica, a lo cotidiano, aquello que todavía es una poesía. Para muchos de economismas y banqueros, hablar de conservacionismo es pura poesía. Socialismo del siglo XXI sí está proponiendo una nueva noción de desarrollo, que es el buen vivir en armonía con la naturaleza, respetando las culturas. No vivir mejor, mejor que el vecino, mejor cada día. Buen vivir, satisfaciendo necesidades básicas que dependerán también de cada realidad cultural, etc. Yo creo que los países del tercer mundo, los países del sur, las economías emergentes, tenemos que construir un nuevo sistema. Eso es lo que está pasando en América Latina con el socialismo del siglo XXI.